Oye Minecraft, mis amigos y yo hemos encontrado un bloque misterioso Y hemos decidido cuidarlo Pero el travieso de Alessi lo ha roto Y nos han enviado al cielo Ahora deberemos sobrevivir en este bloque Y buscar la manera de regresar a casa Ay Alessi es un tonto Ya te la sabes ranita, deja tu grandioso la existente Para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta lo que, ahora si comenzamos Pues si chicos, deberíamos ir ya al cine A ver no que se estrenó No lo podemos perder, pues piensa la pelicula que salió Ay pero es que a mi no me gustan esas peliculas A mi me aburren Y comer palomitas Es lo mejor Claro, palomitas y carameladas Coca-Cola Y ahí venos de chila pelicula de terror Que el terror es lo mejor Ya veo que Melo no quiere verla La va a ver en cuevana La va a ver en pirata hermano O la va a ver con los ojos tapados O bueno si me invitan el boleto Si voy Ah, quieres todo ahí mija Ni modo, toca chambear Tú vas a pagar las entradas Para ver al cine Ay que suena no Yo no tengo money Chico Oigan amigos, vamos Que quedo sin sorpresa ¿Quién es el señor? ¿Quién es? Señor Señor ¿Quién es el viejo? ¿Quién es el bloque aquí? No sé, es un bloque Es un bloque bloque de los deseos Esto lo sabía escuchar No lo tocan Hermano, hermano Es un bloque de deseos Hay que tener cuidado con esto Hay que tener cuidado con esto A ver, a ver Yo lo voy a agarrar Y hay que tener mucho cuidado Ay, ay, ay Hermano, ten cuidado Hay que llenar un lugar Seguro a Lechi No lo hagas ¿Qué es esto? Hay un hongo ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Alechi! ¡Que rompiste el bloque! Ay, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Estamos? Ya ves, Alexi ¿Qué has hecho? Has roto el bloque ¿Y dónde estabas? Estamos en el cielo Estamos en el cielo, hermano ¿Qué está pasando? ¡Uy! Me da miedo a las alturas No lo sé Pero todo esto es tu culpa Tú, asqueroso Ah, espera Tal vez si lo volvemos a romper Volvemos a casa A ver, a ver, a ver No 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 podemos ¿No podemos? Tenemos que seguir rompiendo Yo creo, a ver ¡Pociones! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Ay, todo esto! ¡No! ¡Aplay, gameplay! Me voy a convertir en tu papá ¡No! ¿En dónde están? ¡Ey desaparecieron todos! ¿Qué? ¡Hasta yo también! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Bueno, pues Creo que la única manera De salir de aquí Hay que sobrevivir A este bloque Bueno Pues toca agrandar un poco más el espacio Porque si no Nos vamos a caer Y así tenemos que convivir Si vamos a sobrevivir ¡Ay! Lo siento, viejita Te voy a tener que soltar ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero no te veo! ¡Tengo invisible! ¡Adiós! ¡Se cayó! ¡Pero vivir aquí! Bueno ¿Se tiró con la abeja? Se cayó, hermano Parece que haya caído la abeja sola Sí, 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 sí Pero bueno ¡Ahora! 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 Hermano, corremos bastante feliz Roddy aquí ¡Tenemos que irnos ya! ¡Madre! ¡Pero! ¡Ves! ¡A ti te toca muy mala suerte! ¡Espera, espera! Voy a romperlo yo Yo soy la figura eterna de la suerte Y... A ver... ¡Haz tú! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Bru! ¡Oh! ¡Bru! ¡Bru! ¡No, fachero! Toma Aquí estoy un poco de armadura para cabalgarte Cosiones de LuckyVlog Oye, oye, oye Esto no podemos probar en las chicas A ver... Pónganse ¡No! ¡No! ¡Pero qué hacer yo! ¡Asqueroso! ¡Eso no sirve para nada! Hermano, no nos vuelvas a tirar esas pociones raras tuyas, ¿eh? Por favor Tengo más Oye, ¿sabes lo que necesitamos? ¡No! 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 Hermano, nos perdió todos los reglitas que teníamos Tenemos que agrandar más Agrandar Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, oh, más lucky potions Y flores Mira, mira para mí Una flor, una flor para otra flor ¡Ay, qué bonito! Pero si se la tiró el mismo No, no te la tiró a ti ¡Ay! No la lanzó el mismo No la lanzó el mismo Es que... ¡Bloques, bloques, bloques, tómalos! Vale, vale, vale Por favor, vayan expandiendo con los bloques que tengan Ahí, expandemos No se preocupe, rey Aquí ponemos unas calabazas Que es lo único que me ha salido Guárdala, guárdala Es una más que herramienta Que no servirá para más rato Eso Oye, es una isla curiosita Pero al menos ya no tenemos que estar con las TNTs Está colorido Está bonito ¡Se hizo de no ser de repente! ¡No tengo ceguera! ¿Qué está pasando? Está ciego, hermano Está ciego Aquí estoy Aquí estoy ¿Me ves? ¿Me ves? Hola, acá play Hola, bro Aquí estoy Sí, 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 sí A ver, seguimos rompiendo Lleguitos y todo Pero podemos ir a la vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se cayó la vida! ¡Se ha caído! Acabas de matar al aldeano ¡Hermano, el aldeano! ¡Uf! ¡Armadura! ¿Qué pedo? Bueno, ya no vuelvo a lanzar esas pociones Son muy raras Ahí tengo más agua Más agua para que Si nos caemos Pueden subir Ahí Y se puso a llover ¡Ostras! ¡No! La vida no nos quiere, hermano Tengo unos pantalones Tengo lechita Tomen leche, leche Ahí está ¡Uf! ¡Yo, gracias! ¡Mira! ¡Mira comida! ¡Mátenlas a todas! ¡Ay, una bonita! ¡Mira! ¡Mira para comida! ¡Pero, pero! ¡No las espantes! ¡No las vayas a espantar tanto! A ver, cuídalas, cuídalas Cuídalas, hay que hacer un rebaño Hay que conseguir cosas para hacer un rebaño ¿Rebaño no? Que esto es mi filete de la tarde ¡Muere! ¡Rompiendo! A ver, aquí ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, Capley, espera Tenemos un bloque aquí arriba ¡Rompelo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Ya maté! ¡Qué bien! ¿En dónde estamos, loco? A ver, ¿cómo salimos de aquí? Aquí, aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Aquí estamos! ¡Qué, qué, qué, qué me tiró! ¡Lo siento! Hermano, y este look super gigante No, no, no sirve de nada, ¿no? ¡Ah! ¡Pero es que Alessi rompió el look Y lo que estaba adentro! ¡Ni modo! ¡Ya tenemos casa! Esto, esto lo podemos poner como casa ¡Sí, mira! ¡Sí, verdad! ¡Ya está hecho! ¡No, bueno! ¡De vuelta con la lluvia! Ya tenemos, eso, eso nos va a ayudar Con las paredes ¡Eso, las paredes! ¡Ya tenemos cama! ¡Vamos a matar a las ovejas! ¡No! ¡No, las ovejas no! ¡No, la comida! ¡Purecita, qué están hechos! ¡No está hecho mal! ¡Es mejor que matemos a la llama! ¿Qué es eso? ¡Yo se te voy a matar a la llama! ¡Yo se te voy a matar a la llama! ¡Yo se te voy a matar a la llama! ¡Yo se te voy a matar a la llama! ¡Yo se te voy a escupir! ¡No! ¡No! ¡Alechi, a la casa! ¡La casa! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ahí está! ¿Eres bobo? ¿Eres menso? ¡No, acabas de destruir toda la casa! ¡Pero! ¡Ostras! ¡No lo planeé bien! ¡Ope! Bueno, toca reconstruir la casita ¡Alechi! ¡Alechi, ¿qué te pasó, hermano? ¡Hermano! ¡No! ¡Por destruir la casa! ¡Hermano, te ahoga! ¡Sal! ¡Sal! ¡Déjenme, déjenme! ¡Ya me mora aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se va a ocar! ¡Por favor, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo, por favor! ¡No, no, no! ¡Este será mi final! ¡Recuerdenlo! ¡Alechi! ¡Alechi! ¡Alechi, pero sal de acá! ¡Sal! ¡Alechi! ¡Alechi! ¡No hemos perdido! ¡No hemos perdido! ¡No hace nada! ¡Alechi! ¡Ope! ¡Bueno, yo te iba a hacer fiesta y todo! ¡Qué mal! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo un montón de bloques! ¡Oye, necesitamos madera, ¿sabes? ¡Oh! ¡Bloques, bloques! ¡Ahora sí! ¡A chambear! ¡A construir! ¡Yo seguiré rompiendo el bloque! ¡Uy! ¡Hermano, ¿qué es lo que lo que te ha hecho, hermano? ¿Qué? ¡Oye! ¡Es de ir a una palanca! ¡No, espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Eso es mala suerte! ¡Eso es mala suerte! ¡Es mala suerte! ¡Es mala suerte! ¡No, no, no! ¡Se lanzó por el diamante! ¡Ya no lo va a atrapar! Oigan, por ese bloque nos dañaron la mitad de la casa ¡Ya lo estamos recuperando! ¡Ope! ¡No tendría pena ser una casa! ¡Toma, toma, toma, papá! ¡Te doy botitas! ¡Toma a ti, mero! ¡Porque te apestan las patas! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡No, no es cierto! ¡Mis pies huelen a flores! ¡A flores huelen! ¿Cómo que flores? ¡Ya me la tapé! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡E las florecitas! ¡Y una armadura de caballo! No sé para qué te va a servir, pero bueno ¡A seguir rompiendo el bloquecito! ¡Tengo un arco de la suerte! ¡Vamos a probarlo, papá! ¿Qué? Yo también tengo un arco, pero no tengo flechas, hermano ¡Podemos tener suerte y convertir a las chicas en diamante! ¡Alecí, ve, ve, ve! ¡No! ¡No! ¿Qué tal si tomamos este bloque? ¡Mira un conejito! Y todo esto para nosotros es que lanzamos a las chicas al vacío ¡Oye, buena idea, eh! ¡Oigan, chicas! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Se apartan! ¡A mí no me importa, sus taicos honorosos! ¡Bloque de pibes! ¡Sí, bloque de pibes! ¡Ustedes van a trabajar por nosotros! ¡Viva Sinaloa! Creo que ya les está afectando a la altura Yo creo que están un poco... ¡Su madre! ¡Su madre, hermano! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí, espera, sí, espera! ¡No, bro, bro! ¡La flecha nos duele! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Me muero! ¡Qué muero! ¡Primero se matan ellos antes de que nos hagan algo! ¡No, pero eres noto, Lexi! ¡Hermano, pero sí soy de tu equipo! ¡¿Por qué me asesinas?! ¡Asqueroso! ¡No te podía dar muchas cosas! ¡No, bro, yo que te podía matar! ¡Ay, qué es eso! ¡Me di ralentización! ¡Estoy caminando re lento! ¡Re lento! Bueno, vamos a seguir rompiendo el bloquecito ¡Adiós, yo play! ¡No, ayuda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está quemando! ¡No, me salvo! ¡Me salvo! ¡Ponga la agüita! ¡Tengo regeneración! ¡Tranquilos! ¡Me salvé! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está concentrado! ¡Cafley! ¡Ya, 355! ¡Ya estoy que me voy de aquí! ¡Ya no aguanto la altura! ¡Me está agobiando! ¡Yo tengo vértigo! ¡Yo tengo vértigo! ¡Uy, uy! ¡Está panchero nuestro frano! ¡Pero la gasita está acá no! ¡Ya se ve! ¡Es un acogedor! ¡Está acogedor! ¡Ya se ve decente! ¡Ale, chale, si estás preparando aquí tu, tu, tu maquistrosa agua la calenté, ¿verdad? ¡Ale, alma la calenté! ¡Ajá, exacto! ¡Estoy preparando ratatouille a la rotetel! ¡Y mira, le voy a echar el ingrediente secreto! ¡Bomba! ¡Este de aquí! ¡No, pero! ¡Pero si está el neno sucio! ¡¿Qué haces? ¡Joder! ¡Ahora la comida está envenenada, chicos! ¡Lo siento! ¡Eso es agua de calzón! ¡Ay, ya está envenenada desde antes! ¿Cómo que agua de calzón? ¡No, no, no! ¡Eso no es con el diablo! ¡Ya escubrieron el ingrediente secreto! ¡No, hermano, no! ¡Ah, qué fe! ¡No te quería decir, hermano! ¡Tenemos te en Lucky Vlogs! ¡Y uno de ellos es el real! ¡Los otros dos traen mala suerte! ¡Hay que escumir el correto! ¡A ver! ¡Yo muy por el de aquí! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Armadura! ¡Era armadura, pero se cayó! ¡A ver! ¡Ahora ustedes, chicas! ¡Escojan! ¡Este! ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Un castillo! ¡Más casa! ¡Un castillo de slime! ¡No, increíble! ¡Qué bonito! Y ahora nos queda este. ¡No nos da nada! ¡Nos dan un toro! ¡No, no! ¡A su madre! ¡Bueno, menos mal! ¡Pasí luchan las tu... ¡Aaah! ¡Me poré! ¡Ale, sí, que brastaron! ¡Las llamas! ¡Se mueren las llamas! ¡Las llamas salven! ¡No, pobrecita! ¡Sí, pobrecita! ¡Sí, ahí está! ¡Salve una, salve una! ¡Está atorada! ¡Está atorada! ¡Ay, no! ¡Ya se murió! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, Laura! ¡No puede ser! Oye, Gabriel, ¿pero quién quiere llamas cuando tenemos aquí Lucky Vlogs? ¡Me, me, me! ¡Sí, tenemos un montón! ¿Qué? ¿Te dan cabezas y todo eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Vale, 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 vale Tenemos un poco de basura Hermano, me asustaste, hermano Ten cuidado con eso, que asustas Vale, aquí hay un cofre Podemos dejar cositas aquí A ver, voy a dejarnos los ojos ¡Ay, no, no, sí tiran! ¡Uy, no! ¡Las llamas! ¡Las llamas! ¿Qué pedo? ¡Están las llamas! ¿Qué pasó? ¡Se mueren las llamas! ¡Salven las llamas! ¡Ahí está! Vale, vale ¡Ya, ya, ya, ya! Otro castillo Una estrella de necesito ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡What the fuck! ¡No, mentira! ¡Ah! ¡Casi nos invaden! Vale, tenemos seno Para las llamas Vale, si tienen bloques Van expandiendo más Por favor Tenemos que sobrevivir Ahora en este Adelante nuestro hogar Bueno, chicos Ya se está haciendo de noche Y ahora ¿Cómo nos vamos a acomodar Para dormir? ¿Cómo vamos a dormir? Pues yo me estoy haciendo Mi cama Sí, yo con Mero Yo, yo, yo me duermo Con la leche No, que tú solo Tú solo, desgraciado Está en mi casa No, los pibes Compartimos cama Los pibes Dormimos Yo te llevo ¡Cultos! Tú sabes que así Fortaleceme la amistad Hermano ¿Cómo? No, no, no Yo duermo con la llama ¿Cómo? Pásele No, no, no Vas a dormir con G10 Hermano No, no puede ser ¿Cómo que vas a dormir con G10? Así es Afuera Yo duermo aquí, bro Yo, yo, yo le sé Yo le estaba aquí Ya Bueno, tú duermes con la llama Yo me voy Vale, pues duermo con la llama Aquí Está lloviendo Pero me da igual Vamos a dormir un poquito ¡No! ¡Ey! ¡Asqueroso! ¿Qué has hecho? ¿What? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Hermano, me encendiste en mi casa Estaba durmiendo tranquilito Estaba soniendo con tu mamá Un desmarito de chile Lo pensé que fuese a quemar todo ¿Cómo que jueguito de chile? ¡Mi casa! Estaba durmiendo Estaba soniendo con tu mamá ¡Sucio! ¡Oye! Vale, vale, vale Oye, Capley Necesitamos un techo Las chicas se quedaron con la casa grande Es verdad Las chicas se quedaron con la casa grande A ver, vamos a recortar Un poquitivo de bloques A ver si tenemos en el cofre No tenemos en el cofre Tenemos que seguir rompiendo Lucky Bloss ¡Tengo manzanas! ¡Manzanas! Esto no sirve Sí, 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 sí ¡Ay, Alesi! Anda bien chambeador Eso, construye el techo Construye el techo Deberías aprender de mi tío Mi tío, mi tío El que trabajaba en la obra Oiga, oye Oye, pero las chicas ya tienen Sus techitos Su camita Nosotros no tenemos nada, hermano ¿Qué es esto? Tenemos una llama Está calentita Sí, pero Por lo menos ellas Tienen más acogedor Tienen camas No, nosotros No, por mucho tiempo Ya está todo listo, Mero ¡Yay! ¡Qué re lindo! Es que la casa de allá Ya apestaba todavía a la poción Es que no se quita la Lesslie Más temprano Está genial Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? ¡Alesi, tengo la cama! 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 ¡Burrata! 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 Eres un ratón, Alessi, hermano Te traía la cama Y me tiraste Este pico es traicionero Este pico es traicionero A lo mejor ya no lo uso Pues ahora yo me tomo la cama Tú duermes en el suelo ¿Qué? Bueno, yo duermo en el suelo Ahí está Duermo aquí con la llamita ¡Ay, a mí mía! ¡Ay, qué rico sueño! ¿Qué haces ahí adelante, sucio? ¿Qué onda, bro? ¿Listo para la chamba? Es momento de seguir la chamba Bueno, tenemos que volver a casa Tenemos que buscar la manera de volver Exacto Oye, oye Pero yo A mí no me molestaría quedarme aquí Nada más falta un delivery ¿Un delivery? ¿Tú crees? Capaz, capaz Si hayan nacido en el cielito ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oye! ¡Tenemos un montón de lobos! ¡Mira, qué bonito! ¡Mi familia! ¡Mi primo Juanito! ¡Mi tío Alberto! ¡Ah! Hermano, por fin volvió tu padre Con tus hermanos Increíble No, mi papá no está aquí ¡Ah, no está todo el padre! Ah, bueno Ahora tienes que ser Tienes que ser el adulto irresponsable, hermano A ver Seguimos rompiendo por aquí ¿Qué cosa? ¡No, TNT! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Valió tu familia, hermano Ah, no, se quedaron poquitos Pocos de tus primos ¡Ay, no! Ni modo, chicas Voy a tener que cambiar otra vez A reconstruir A mí no me pagan por esto Oigan, pero ¿quién trajo Tanto rebaño aquí? ¡Que hay tantas ovejas! ¡Ya más bien! ¡Hombre, pues es la arena! ¡Ya, ya parece eso lógico! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Ay, comí! Pero, pero... Capri, quiero que no lo has cantado ¡Cállate de colores! ¡Exacto! ¡Hay que cazar la cena! ¡Mueran! ¡Mueros! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, eso sirve las abejas! ¡Verdad! ¡Vamos a cocinarlas! ¡Afeja a la cocina! ¡Perdóname! Ahí está Pero no me gusta el azul Vale, ahí está ¡Tomen todas las abejas! ¡Listo! ¡Les tengo la cena! ¡Ah, sí me he comido en cuatro días! ¡Les tengo la cena! ¡Tomen! ¡Vera, ve, ve! ¡Pollito! ¡Pero eso está crudo! ¡No! ¡Pero, pero... ¡Pues qué le hacemos! ¡Qué le hacemos! ¡No hay cómo cocinar! ¡Ale, la mesa! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Mira, Capley! ¡Te doy mi especialidad! ¡Pata de conejo! ¡Pata de conejo! ¡Ey! Dicen que eso te da suerte, ¿eh? A ver ¿Ves? ¿Y qué mejor suerte que romper el loguebloque? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Justo es el momento! ¡Pero, espérate, Alexi! ¡Vamos a romperlo! ¡Ale, chica! ¿Qué pasó? ¿Había notado esto? ¿Quién construyó aquí nuestro... Un parquecito así de pachero? ¡Uh! Un parquecito para prendernos a puñar a otros niños ¡Creíble! ¡Mira, mira! Montados en caballitos, en la lluvia Te dije que quería vivir aquí Pero ya no es cierto Llueve mucho Bueno, yo también Sí, es verdad, ¿no? Llueve bastante Ya, ya, por favor ¿Qué quieres? ¡Huevos! ¡Uy, no! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡No! ¡Que se caigan! ¡Que se caigan! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Dispárale! ¡Mientras que no se va, no, no hace nada! ¡No, pero se caigan! ¡Muere! ¡Está! ¡Pégale! ¡Está! ¡Se cañó sin el cliente! ¡Vamos! ¡Oh, Capley, por cierto! ¡Vente, vente! ¡Vamos a ir a la casa, hermano! ¡Mira cómo la ha reformado! ¡Ay, la renovaste! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para mí! Pero, hermano ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay una bañera aquí? ¡No es necesario! ¡Hermano, por qué hay una bañera aquí donde está la cama! Porque apenas me levante me pego mi bañito de burbujas y luego juega un puchibol No, hermano pero si yo soy el que duermo aquí entonces mientras estás durmiendo te estás bañando enfrente de mí Bueno, yo me estoy bañando No, es que esta es mi casa ¿Y de la llama? No, ¿cómo? ¿Y el mío? Esa cama es de los pibes Esa cama es de... Ah, mira, mira, mira Ven, ven, ven Tu cama está por aquí Por aquí Ven, ven, ven Por aquí, por aquí, por aquí A ver, a ver, a ver Hermano A ver Espérate Aquí está tu cama Bro ¿Estás viendo eso? Lo que hay allá atrás Hay un lugar Es una casa Oye ¿Qué pasa con el hijo? Y verdad, hay una casa Chicas, chicas, chicas Tenemos que ir allá ¿Qué pasó? Ahí está la casa ¿Qué pasó? ¿Será nuestra salvación? ¿O será nuestra perdición? Yo creo que nuestra perdición Sí Pero tenemos Tenemos que tratar de ir para allá Tenemos que construir hacia allá Tenemos que llegar a la casa A ver, consigan bloques y construyamos Bloques, bloques Bloques, bloques Bloques, bloques A ver, yo tengo lanita rosadita Ay, vamos a comenzar a construir Sí, sí, sí Por fin, vamos a salir de este lugar Ahí pongo un paro aquí Y traiga más bloques Pero una línea sola Porque me entré Estamos gastando mucho material No, estamos gastando mucho material Una sola línea Bueno, bueno, la del medio, pues ¿Estás buscando? ¿Me estás buscando, hermano? Deja especial Yo soy el salvavidas Si se caen, los traigo con mi caña Dale, dale Eso, eso, mero Chambiadora A ver, yo coloco mi bloque Una cabeza ¿Qué te digo, bro? ¿Cómo te digo que acabaste? No puede ser Hermano Ahora pon el bloque Eh, eh, eh Consiguió un bloque Consiguió un bloque A ver, consigue Quítate la cabeza Ahí está Una cabeza Vale, vale Síguele Dale Chambéa Chambéale Sí, chambéa Oh, eh Ya más vale que vayamos a casa rápido Porque lo que estoy trabajando No tiene nombre Aparte ya hablamos de humedad Oh, ya está casi Estamos ya casi ahí Está, está nada Ahí veo la casa Ya la veo, ya la veo Hermano, volviste a poner de noche Alet ¿Quién está rompiendo el bloque? Hermano, hay una invasión Alet ¡Hermano! 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 Ten cuidado, chicas Ten cuidado Tú eres un escudero Tú eres un caballero Vamos No, pero tú no te mates Perdón, chicas Les he fallado como caballero Me he caído Pero dañemos todos los bichos No, 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 no Nos están invadiendo Nos van a quitar el progreso Protejan la casa Protejan lo poco que nos queda de casa Por favor, por favor Tírenle flecha de todo Ahí las atrapé ¿Qué no está pegando? Aliso ¿Qué no está pegando? Así va muy bien Líganle dando Vale, vale, vale Ayuda Ahí está Los atrapé ante la araña Los atrapé Ya se murió Ya se murió No, lo mató la araña Mi hermano, lo mató la araña Ahí está Reluce Bueno, las casas de las tibas Acá hay más arañas Me da igual Que las invada Que las invada Oye, no hayan visto las noticias Hasta aquí llega la señal de televisión Parece que sí Pero a veces por ratitos Mira Oye, Gabby Mira, mira, mira Tengo algo por ahí rápido A la casa A ver Inderpel Ey, esa es buena Esa es buena Oh Esa es buena Sí, 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 sí Ok, ok, ok ¿Será que de aquí llegamos? Ahí a la casa A ver, voy a tratar Yo creo que sí Me da a juego O juegatela tú Juegatela tú Y si no funciona No nos vamos a revisar No llegué No llegaste A ver, inténtalo de nuevo ¿Llegas? No llega, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí No llega, hermano Tenemos que seguir Consiguiendo un poco más Un poco más Bloques Chicas, bloques Necesitamos bloques Ah, mira Ya llegó No va a llegar Ha llegado, Aletis ¿Me llegó? Vale, vale, vale Ahora voy yo, ahora voy yo Chicos, ustedes tienen enderfell, ¿verdad? ¿Tienen enderfell? Yo, yo, yo me voy a ir por la segura Me voy a acercar un poco más A ver, a ver Sí Yo la lanzo Vamos Llego Llego No llego De nuevo No, jaja Llego Llego, 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 llego No, jaja ¡El agua! ¡El agua! ¡No! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Por el agüita! Listo, yo creo que aquí sí llegamos Vas, vas, vas Sí Oye, oye No, 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 no Dicen tu cura, ¿eh? Espérate, 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 güey Espérate, espérate ¡Subo! ¡Listo! ¡Ahí estamos! ¡Llegamos! Hermanos ¡Tengan los chicos porque están en la casa! ¿Qué pedo con la chica? Llegaron Ahí está, ahí está Vale, vale ¿Y a la primera, papá? Eso, no Increíble, increíble Tu famis ¡Acá estoy! ¡No! ¡Miren, chicos! ¡Hay un montón de vacas! ¡Acá atrás! ¡Mátenlas! ¡No, no, pero ven, ven, ven! ¡Vamos a entrar en la casa! ¡Vamos a entrar en la casa! ¡De pronto vive alguien aquí! ¡El mago misterioso que nos trajo aquí! ¡Toquemos, toquemos, toquemos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Con permiso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Buenas! ¡Ay, venle como viejito! ¡Ay, alguien acá! ¡Nos ponemos a robar! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, esto está! ¡Cobres! ¡Cobres! ¡Ay, gente, gente! ¡Hay alguien! ¡Estoy viendo a alguien! ¡Estoy viendo a alguien! ¿Qué? ¿Qué está aquí? ¡Aquí arriba! ¡Aquí, alguien acá! ¡Buenas! ¡Buenas, señor! ¡Aprende a tocar! ¡Aprende a tocar! ¿No ven que uno estaba en la bañera? ¡Los estaba viendo desde aquí! ¡Pero no! ¿Qué? ¡Nos está a tocar! ¡Nos estaba espiando! ¡Es un chismoso! ¡¿Nos estaba espiando?! ¡Es un chismoso! ¡Eso es malentendido! ¡Todo fue cambiado! ¡No, no, no! ¡Señor! ¡Eso es malentendido! ¡Yo simplemente vivo aquí! ¡Nosotros venimos del futuro! ¡Oh, bueno, no! ¡Venimos de la tierra! ¡Pero necesitamos volver a nuestro hogar! ¿Usted sabe cómo volver? ¿Tiene algo en sus libros de cómo volver a empezar? ¡Por favor! ¡Ayúdenos a vos! ¡Antes que nada! ¡Antes que nada! Este es un espacio cena Así que guarden sus armas, por favor Ahora, esto no va a ser gratis Yo tengo la salida Yo tengo el secreto para que ustedes puedan regresar a casa ¡Pero cuéntenlo! ¡Pero cuéntenlo! ¡Pero dino! ¡Ya no cuento! ¡Estoy aquí en las alturas! ¡Ustedes tienen que hacerme unas cuantas chambitas Para que yo les pueda soltar el secreto! ¡Nos van a poner a chambear más, hermano! ¿No se van a poner a chambear? ¿Y se van? ¿Y se van? Bueno, Alexi, eres tu primera chamba ¡Ven para acá! ¡No, soy muy joven! ¡No quiero! ¡Hermano! ¡Tienes que aprender lo bueno! ¡Tienes que aprender la vida, hermano! ¿No estás viendo que apenas se baña? ¿Qué chamba necesitamos hacer? Díganos ustedes, señoras Pues mire Aquí yo he estado mucho tiempo solo Y la verdad me quiero relajar un ratito Porque ya me duele la espalda Tengo una hernia de disco ahí súper dura Así que quiero que recolecten todo mi trigo Me traigan lana y carne Tengo que todo sin trigo ¡No quiero! ¡Un hundaje! Que matemos a las ovejas, hurtemos el huerto Y nos vayan a un padre ¡No, no, 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 no! ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿Y ese furro? Ese furro, pues es nuestro Por si no lo creen Vale, tenemos que romper todo el trigo Este trigo ni siquiera ha terminado de crecer Vale, ahí se construye ese trigo Sí, 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 sí A ver, ahí tengo el espacio Está todo seco este trigo Ya ni sirve Está bien fácil Los fumo a hacer un pastel con esto Tengo una nota Tengo una nota Tengo, tengo, tengo una nota Ale, Chile ¿Tú qué sabes la nota? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver Espera Es un mensaje de mi mamá Y dice que si no estoy a las cuatro de la casa Con el dinero me bota de la casa ¡No! ¡Hermano! Bueno, pues tenemos que chambear rápido ¡Chambeen rápido! Hay que entregarle esto al señor ese ¡Vale, que nos pague ese güey! Sí, 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 sí A chambear, a chambear Dímelo, dímelo ahí ¡Ay, ay! Que recoleta ese trigo ¡Dale, mero! ¡Recoleta! Ya voy, ya voy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ya está curando! ¡Ahí está! ¡Ahí está, recolja, recolja! ¿Qué falta? Ya tengo todo el heno ¡Ah, huevo! Ahora solamente falta calvear a las ovejas Pero no tenemos pinzas Deberíamos de verlo En la forma fácil ¡Pumas! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Así! ¡No, pero salió un primer! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hermano, cómo! ¡Miremos el lado bueno! ¡Tenemos la lana! ¡Consíguela! ¡Traela, traela, Lesslie! ¡Traela, traela! A ver, dijo, dijo consigan lana No la forma de hacerlo ¡Ajá! No le digamos nada al señor ¡Vente, veinte, veinte, veinte! Bueno, es funcional ¡Vente, veinte, veinte! ¡No, pero a Lesslie ya no coloqué más cosas de esas! ¡Hermano, odios el arco! ¡Odios el arco! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Es tonto el perrito! A ver Hermano, ¿moriste? Bueno Ya muerto Ni modo Va a aparecer con la lana ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ahí estás! ¡Vale, a Lesslie! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a entregar la lana al señor y los trigos! ¡Venga, venga, venga! ¡Chicas! ¡Y chico! No le cuenten que matamos sus ovejas Nunca se va a enterar ¿No está aquí en la bañera? ¿En dónde está? ¡Oh, mira! ¡Hay miel! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Oye, oye! ¡Qué pedo! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Muy, suban! ¿Qué es esto? ¡Oye, señor! ¡Qué pedo! ¡Qué es esto! ¡Qué! 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 ¡What! Les presento mi espacio Zen Esta es mi última obra Se llama la de Diada Aquí tenemos a La de Diada ¿Y por qué se llama la de Diada, hermano? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene los dedos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se está entotando los dedos? ¿Pero yo qué hago aquí? ¿Y por qué soy un mequito? ¿Qué es esto, hermano? Bueno, da igual Tome, señor Ahí sí está su heno Ahí le tengo A Lesslie le va a tirar la lana Será el último cargamento de lana que tendrá por un tiempo Así que no, espero que lo valoren No, no, no Usted siga reconectando Tome, tome, tome Ahí está Eso, tome Ok, ok Ahora apáguenos con el portal Ahora sí El portal regresó a casa, por favor Muy bien Esto no se los puedo dejar de a gratis Pero con 10 diamantitos estamos correctos ¿Qué? ¿10 diamantes? ¡10 diamantes! ¡Ope! Pero ¿cuánto nos estás pidiendo? Espero que esto ya sea lo último, ¿eh? Porque ya estamos cansados de chambear Y tenemos que volver ya a casa Que a Lesslie lo va a regañar a su mami si no regresa Exacto, me va a trundar la casa si no vuelvo en 10 minutos Sí, no lo ves A ver Venga, venga, venga Vamos, vamos a conseguir rápido esos diamantes ¡Ope! ¿En dónde está la mina de esta casa? Ah, vale, aquí Aquí, aquí, aquí Ok Bájale, bájale, muchachos Aquí Ah, bueno, esto Este lugar me parece familiar Por alguna razón Pero tiene diamantes Ajá Sí, sí ¡Ay, cuidado, Lesslie! Recoletimos diamantes A ver, recoleto aquí uno Recoletimos aquí más, aquí más Tengo 9 diamantes Y no falta el último Ahí está el último Vale, vale Arriba Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale ¡10! Tenemos 10 diamantes Vale ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ir por fin a punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a casa! Vamos, subamos, subamos Ay, espero ese señor Ya no nos time más, ¿eh? Porque si no lo tronamos Estamos de acuerdo Al que lo vamos a tronar Estoy preparando la bañera ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya tenemos su chamba! Tome, tome No nos moleste más ¡Uh! La verdad es que me lo hubiera dejado Por 10 de trigo Oigan ¿Cómo? Pero es que ¿Pero qué pasó? Porque ya no escucho tanto ruido De mis ovejas Ah, no Es que la Están viniendo No es que está de noche Mira Que está de noche Y yo vengo Están viniendo Están viniendo Claro, claro Entonces, ¿en qué habíamos quedado? En el portal Era ahí el portal Ah, sí, sí Cierto, cierto ¿Hay hamburguesas? Ok Eh, ch, ch, ch Espérate Espérate Ya se iba a dar yo Era mi cortesía Para mis invitados Yo, yo quiero una Gracias Venga, vamos hacia arriba Al ático Ok, a ver Al ático Uy, pues ¿cuántos pisos Tiene este cuarto? A ver, sigamos subiendo Me estás colocando los pies en la cara Pame Cuácala Verdad Oigan, ya me quiero ir Aquí está el portal Ok, este Este es el portal Pero aún no está activado ¿Cómo? Así que debemos hacer Un embrujo ¿Qué embrujo vamos a hacer? Ustedes solo siganme la corriente Ok A ver, a ver Seguimos la corriente Fumba 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 Eh, eh, eh Perrerito intenso No es No es No es No es La macarena La grabina De buggy De buggy De buggy De buggy Se está activando Se está activando Se está activado Se está activado ¡Eso es portal! Bueno, ahora sí Ahora qué hacemos Nos tiramos ahí ¿Ya está? Sí, ustedes tírense Y entrarán a la dimensión A la que venían ¡Mamá! ¡Ahí va! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Hay uno de nuevo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¿Por qué? ¿Por qué tengo una mano de mera? ¿Y por qué? ¿Por qué me estoy viendo? ¿Por qué lo asustió? ¡No! ¡No cambiaron el cuerpo! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.